Las pensiones se defienden, no nos miren, unete, no nos miren, unete, no nos miren. Pensionista, escucha, si no luchas nadie te escucha. No las pensiones privadas, no las pensiones de miseria, que se vuelva la jubilación de 65 años. No el contado de medicamentos, o la ley de dependencia con dignidad, unete, unete. Tener cuidado con vuestro voto ahora, mirar a ver lo que hacéis, no os dejéis llevar por los cantos de Cixirena, no al tripartito de Colón, no a los que sacan el dinero de la caja de las pensiones para rescatar la banca. No más gobiernos corruptos, mirad vuestro voto, no lo volváis a liar. Y a ti que estés mirando, también te están robando. Y a ti que estés mirando, también te están robando. No nos miren, únete, no nos miren, únete, no nos miren, únete. Las pensiones no se venden, se defienden. Blindaje de pensiones, 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 blindaje de pensiones Un, no, es este. Pensionista, escucha. Si no luchas nadie te escucha. No las pensiones privadas, no las pensiones de miseria. Que se vuelva la jubilación de 65 años. No el contado de medicamentos, una ley de dependencia con dignidad. No las pensiones de miseria, que se vuelva la jubilación de 65 años, no el copago de medicamentos, una ley de dependencia con dignidad. Y a ti que estás mirando, también te están robando, los dos miles, únete, los dos miles, únete, los dos miles, únete. Las pensiones no se venden, se defienden, blindaje de pensión, en la constitución, blindaje de pensión, en la constitución, y gobierne quien gobierne. Las pensiones se defienden, gobierne quien gobierne, las pensiones se defienden, y gobierne quien gobierne, las pensiones se defienden, no nos miren, únete. No, no, no.